Soldado del triste hogar Hay gente que solo quiere pan, solo quiere pan Aquellos no tienen vida, mamen No lo sabes, piensas que todos viven en la nube La fiebre del progreso en todas las casas no sube El hambre tiene el mando en nuestro barrio, sabedlo Algunos matan por comer a diario, creedlo No es mentira que hay pobreza en tu país Camina por barrios a ver lo que se vive ahí No quedarte en el sillón hablando de proyectos vanos De futuros hermosos con un presente tan insano Es hoy, el día que tienes para ayudar No esperes a mañana porque hoy se puede ahogar El sueño de un chaval que solo quiere vida digna Lucha día y noche pero el entorno lo desanima No hay nada que ayure a crecer Los padres ven caer a sus hijos una y otra, una y otra vez Nada que ayure a crecer Los hijos ven caer a sus padres una y otra, una y otra vez El tren de la esperanza pasa, no para por casa Tiene prisa de pasar en medio de tanta pobreza Tú puedes detener al tren y hacer que a bordo vayan sueños Ningún gesto que los ayude es pequeño Pasan los años, mueren sueños y siguen los daños Abren los puños de sus almas y siguen engaños Daros una vuelta por el barrio, dejaros de tanta historia Que hay gente que vive auténticos calvarios ¿Has sentido alguna vez que no naciste pa' vivir? De los ojos hambrientos de tus hijos no puedes huir No lo sabes, tú no vives en la mierda Y a tus hijos nunca les faltó comida ¿Has sentido alguna vez que no naciste pa' vivir? De los ojos hambrientos de tus hijos no puedes huir No lo sabes, tú no vives en la mierda Y a tus hijos nunca les faltó comida Aquí no tenemos millones en el banco Como tú no puedo vivir, no tengo un franco Quizá me pases y digo que hay gente pobre Pero muchos no entendéis que los otros pasan hambre Son vidas distintas, la misma tierra Unos comen en paz, otros duermen en guerra Algunos en mansiones, otros en aceras En la misma tierra El río no baja en tu tierra El río sube y sube la presión En mi barrio el rencor no tiene contención Los ojos de los niños matan, sin educación La única salida es delincuencia y prostitución No hay machetazos cada noche por tu zona Tus hijos no son los que duermen en la trena La vista se hace gorda Cuando no son tus niñas las que lloran Si las violan en la esquina Dime, pa' cuándo la solución En nuestras manos está el presente de nuestra nación No jueguen a los ciegos con salud y educación No jueguen a los ciegos, no con la nueva generación Limpiemos todos el patio minado No es momento de emigrar a otro lado Ya no manden a los hijos a París Hacer que hayan escuelas y hospitales en nuestro bello país ¿Has sentido alguna vez que no naciste pa' vivir? De los ojos hambrientos de tus hijos no puedes huir No lo sabes, tú no vives en la mierda Y a tus hijos nunca les faltó comida ¿Has sentido alguna vez que no naciste pa' vivir? De los ojos hambrientos de tus hijos no puedes huir No lo sabes, tú no vives en la mierda Y a tus hijos nunca les faltó comida A todos los soldados del triste hogar En BG, donde si no Cuando el dolor no es tuyo solo roza tus oídos Como dice SMK ¿Qué es lo que pasa? Si no comemos todos nunca seremos hermanos Hay que tenerlo presente, DJ es para todos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video.